Mañana ya al final a las 3 de la tarde Me están dando más tiempo Weekly Security Recap Aquí están diciendo que han encontrado 54 Choferes en violaciones Diferentes violaciones Este Cuidados que gacho Ok, voy a poner aquí El El 1 Este es un Mac El Mac es el Mac 1 Tengo que poner cual fue el trailer que Que deje Espérame un tantito Aquí saqué una foto Y es el 136615 El trailer que estoy dejando es el Ups 136615 Y Ok, ahí mando ya este Y después Mando el Macro 2 Que es el que dice que ya Está Loaded Entonces Para el Next Stop Decía que era El 11 20 A las 15 horas Y después Dice que es el 11 20 A las 15 15 Le pongo 1515 Porque me toma Como 15 minutos En lo que descargo En lo que cambio el trailer Aquí me pregunta que si ¿Cuál es el nombre? Ok Puedo buscar todos los datos Para ponerlos aquí Este Necesito los datos De De la documentación Y como no los tengo Tengo que ir acá A la A la puerta de entrada Para que me den el La documentación Y ya ahí saco todos los datos Para poder mandarme el Macro 2 El Macro 2 Simplemente les dejo saber En la oficina Cerca Y ya recogí la carga Y ya traigo el trailer Y ya voy de camino Para ello es muy importante Que yo ponga El candado La seguridad Del Transporte De Swift Es muy importante Pues tengo que poner Mi candado Un candado Que me gustó 80 dólares Y que no lo trague Pero me gustan Descontando Los cargos Ok Para regreso Ok Ya Ya me dieron los papeles Ya nada más Tengo que Hacer el proceso Para El macro Cerro Está apretado No 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 Si No importa Para el sitio No Este es el trailer Que Dejamos Y el trailer Que llevamos Es el 08 38 38 86 08 38 86 86 Ok Después Algo faltó Ok Si El despacho Es el mismo Entonces Si Ahí está Sent Ya se fue Este es Aquí Tengo las dos órdenes Una para Una es para Waco Waco, Texas Y la otra es para Lake City Y los dos son Cabelas Y Retail Stores Aquí está La La bodega Una de las bodegas Principales Y deje que Llevarla A las tiendas Aquí tengo Mi Mi Tablita Donde pongo Mis Víos Y aquí está Donde Todos los que ya Hecho Esto significa Dinerito Ok Yo les aviso En cuanto Vayamos Llegando A Pilot Y digo Otra vez Vayamos Porque vienen Conmigo Pero soy yo Solito El que está Manejando Pero cuando Lleguemos A Pilot Este A Flying Lo que Voy a hacer Es Enseñarles Como Como Los Los trailers Cuando llegan Tarde Es una tristeza Ver como No tienen Un lugar Donde Quedarse Y se Tienen Que quedar Así En la Carretera O En lugares Donde No son Seguros No tanto De que Los vayan A robar Sino La inseguridad Es de que Venga Un policía Y te De un Ticket Y los Tickets Son De mil Dólares Para arriba Entonces Los Choferes Antes De que Se les Vence El tiempo Tienen Que Encontrar Un lugar Y Es Bien Curioso Porque Si Por ejemplo Tienes Una Hora Te queda Una Hora Tu dices No Pues es que Yo quiero Usar Esa Hora Para Avanzar O sea Caminar Más Tal vez Cuando tenga Treinta Minutos Ya cuando tenga Treinta Minutos Empiezo a Buscar Un lugar Al final Hay muchos Truck Stops Entonces Cuando tienes Treinta Minutos Dices Ahora Si Voy a Buscar Un Truck Stops Y a lo A lo Fuer En quince Minutos Encuentras Uno Pero Cuando Llegas Al Truck Stops Está Todo Lleno No Hay Nada No Hay Espacios Entonces Que Haces Pues Tienes Que Salir A Buscar Otro Pero Ya Cuando Sales Ya Nomás Te Malos Que Cuando Dices Bueno Voy a Buscar Y Es Una Hora Y Al Minuto 55 Ya Encontraste Uno Entonces Vas Te Metes Y Empiezas A Pensar Chin O sea Hubiera Aprovechado Estos 50 Minutos Hubiera Avanzado Otras 50 Millas Y Es Un Rollo Es Un Es Un Rollo Pero Es Muy Padre Y Ahorita Antes De Arrancarme Como Es Temprano Ya Tengo La Para Llegar Hasta Nuestro Destino Final En La Última Tienda De Texas Entonces Ahorita Me Da Tiempo De Prepararme Mi Cafecito Y Mi Sandwich Antes De Irme De Viaje Gracias Estoy Entrando Al Nevados Me Recuerda Hace Un Bajo Al Volcán Toluca La Vegetación Los Buelitos Y La Nieve Faltan 174 Millas Para Nuestro Nuestra Primer Parada Que Es La La Casa Station Verdad Que Verdad Que In one mile, turn right to West Mission Street. Igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré, así como me imploraste, imploré, y como me olvidaste, te olvidé. ¿Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otra mi corazón? Igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré, así como me imploraste, imploré, y como me olvidaste, te olvidé. Igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré, así como me imploraste, imploré, imploré, y como me olvidaste, 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 imploré. Coece west on West Mission Street, in three quarters of the mile, continue straight on tune, Iowa 3. Esos pueblitos son bien bonitos porque están muy clásicos, es un pueblo en Iowa, hace unos dos o tres días estaba todo nevado, yo creo que estaba totalmente nevado, pero ahorita estamos en 34 grados, ya se va despejando, es muy padre venir y ver todos estos pueblitos en todos los diferentes estados, porque cada uno tiene su propia firma. Atención de 3rd Road, off roundabout, then turn right. En 233 feet, turn right to Sea Avenue. Proceed south on Sea Avenue in 3 miles, continue straight onto Washburn Avenue. Son las 3.36 de la tarde de lunes 16. Ya nada más me quedan 47 minutos para manejar, y nos faltan 19 millas, 19 millas para llegar a Des Moines, Des Moines, no sé cómo se llama, no sé cómo se dice, pero Des Moines es la capital del estado de Iowa. Y ahí es en donde está el Flying, la gas station, el lugar a donde vamos a echar diesel, que es un truck stop. Y ahí voy a llegar, vamos a llegar en 20 minutos, más o menos, nos queda 45, 20 minutos llegamos ahí, y el resto del tiempo, me da tiempo para echar diesel, y luego para estacionarme, para buscar un lugar y estacionarme. Me tardé bastante ahorita porque me paré en un Walmart, no quise explicarles todo el rollo del Walmart, porque pues obviamente entro a Walmart, compro mi comida, mi despensa, después regreso, por los bidones voy, los lleno de agua, este, escojo con calma, veo que es lo que necesito, lo que me hace falta, compré, ya saben, todo, toda la materia prima, pepitas, chicharrones, este, dulces, cacahuates, polvitos, para el agua, porque hay que ser muy saludables, compro algo de despensa para la comida, y por eso me tardé, me tardé como una hora más, pero este, como tengo que quedarme aquí en el truck stop, como por, que son, van a ser las 4, hasta la 1 de la mañana, bueno hasta las pasaditas de la medianoche, pues tenía tiempo para hacerlo, por eso me tomé mi tiempo, y ahorita si, ya llego, ya llego a donde voy, y ya, ahí donde estoy, ya tengo todo lo que necesito, me duermo un rato, y, y al minuto 1, pasando la medianoche, me arranco para, para Waco, el reloj, mi reloj, mi reloj,